He cantado tanto, tanto He luchado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta eres tú Ya no sé ni cómo vivo Me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Lo único que hace es llorar Eres tú A quien mi corazón entregaría Fue quien lo dejaría Todo Eres tú Cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy dentro Enamorado A quien mi corazón entregaría No sé ni cómo vivo No sé ni cómo vivo Hoy me siento tan perdido Yo soy como aquel niño Que lo único que hace es llorar Eres tú Tú, a quien mi corazón entregaría Por quien mi corazón entregaría Por quien lo dejaría Todo Eres tú Tú, mi cielo, mi universo Eres mi único amor Y es que estoy dentro Y es que estoy de ti Y es que estoy dentro Gracias.